¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de aquí en mi canal en Hugo Chucos. Esta vez vamos a hablar acerca de mitos y verdades sobre Francisco Pizarro. Y para eso tengo un invitado. He traído nada menos que al Capitán Perú, a Rafael Aita, quien está con nosotros. Adelante Rafael. O bueno, o está bien así nomás. Tú ponte a la dirección, mejor. Estamos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Acá encantado. Pues aniversario de Lima. Ajá. Estamos celebrando un año más de su fundación y precisamente vamos a hablar de su fundador tan controversial, tan debatido, que tantos, tanta basura se le ha tirado, especial tanto odio ha recibido, así que pues vamos a ver. En eso también queremos, o sea, queremos tener opiniones neutras, no opiniones, sino decir cosas neutrales, porque todos aquí sabemos que tú, mi estimado Rafael, de alguna forma, pues tienes una postura, ¿no? Voy a ir más hacia el lado de Pizarro, posiblemente. Claro, entonces quiero decir a la gente que está viendo que aquí, mi estimado Rafael, tiene una postura de Pizarro y como que vas a ir más a defenderlo a él, ¿verdad? Voy a buscar ser neutral. Voy a buscar ser neutral. Ya, pero ya, eso quería que me digas. Pero probablemente, probablemente en algún momento vaya a defenderlo. Yo, yo voy a ser neutral, mira, yo no lo voy a atacar ni defender. Me voy a decir lo que he estudiado, lo que he leído, nada más. Ya está. Listo, vamos a los hechos puros y crudos. Ya, pero antes, este, voy a poner a mi, a mi auspiciador Tecambio, un ratito, dame 15 segundos. Dale. Quiero, quiero ponerlo aquí. Espérate. Mis videos, amigos, llegan gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone 14 en la página web y participa del sorteo de este súper celular. A más operaciones, acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Bueno. Eso lo dices en vivo. Yo pensé que lo tenías grabado y solo ponías. Bueno, lo tengo grabado cuando es un video grabado. En este caso es en vivo. Ah, claro. Lo he leído. Lo he leído, lo he leído. Bueno. Quiero empezar comentando que, bueno, a la gente le digo que este video lo había planeado hace ya varias semanas aquí con Capitán Perú. Y justo hoy, pues, tocó 18. Tocó, pues, también, este, hay coyuntura nacional. La gente está yendo a Lima, ¿no? Y parece que el Universidad de Lima lo van a, lo van a recibir con una visita de todo el Perú, ¿no? Bueno. Ajá. Sí, eso es un pasado de redes. Sí, eso es así. Dicho sea de paso, ¿quieres contar cómo es que inició este tema? ¿Cuál tema? ¿El de tocar el tema este? El de Pizarro, sí. Que fue en la visita al teatro de Flavia. Sí, sí, sí. Y en la salida estábamos conversando y sale el tema de Pizarro. Sí, pues, estábamos viendo a, fuimos a ver una obra de teatro, los dos juntos. Ajá. Donde actuaba Flavia. Flavia es una amiga en común que tenemos, que muchos de ustedes deben conocer, que hace dibujos y, bueno, ella estaba actuando ahí y a la salida de eso, tomando helados con ella, salió este tema de Francisco Pizarro y, pues, hemos tenido algunas opiniones, un poco a veces divididas, pero la mayoría creo coincidentes, ¿no? Sí, ahí se armó el debate. De mi parte, sí, bueno. Especialmente cuando dije que, bueno, dijeron de que Pizarro había sido un criador de cerdos y yo dije, si fue criador de cerdos, entonces es un ejemplo de superación. Y ahí, entonces, pero no negaste que haya sido un criador de cerdos. No, no solamente no lo niego, no lo considero algo negativo. Ya, está bien, pero vamos a ir a ese tema, pero primero, por partes, a ver, el origen de Francisco Pizarro. Yo quiero preguntarte algo. ¿Él tuvo un origen humilde o un origen, o ya tenía una posición social alta? Entiendo que él nació en Extremadura, ahí en Trujillo, en España. Es trujillano, pero el Trujillo de allá, ¿no? Fue hijo, creo, de un militar, me parece. Sí, su padre sí tenía una posición acomodada por ser noble y por ser capitán. Sin embargo, él no la tuvo porque él no fue hijo oficial. Fue lo que llamamos un hijo bastardo. Ah, grama. Fue John Snow, ¿no? Fue hecho fuera del matrimonio, entonces, Pizarro. Fue hecho fuera del matrimonio con una criada que atendía en un convento. Era la que se encargaba de lavar, de limpiar la ropa. Ya, pero entonces, si fue bastardo, no heredó la posesión de su padre, ¿no? Heredó el apellido porque si el padre era el noble, si heredara su apellido. Si la madre es la noble y el padre es el villano, ahí no heredas el apellido, ¿no? Este, por ser el padre el noble, si heredó el apellido, mas no la posesión. Y él se crió con agricultores y se crió en una granja. Y por eso es muy probable que haya sido pastor, criador de ovejas y, ¿por qué no, criador de cerdos? Ya, ¿y de dónde sale entonces esta idea del criador de cerdos, no? A veces la gente lo asegura, dice, fue el criador de cerdos, pero ¿hay alguna prueba de esto? Es básicamente una sola crónica, ¿no? En donde, creo que es la de López de Gomara, si no me falla mi memoria, en donde menciona dos anécdotas que se les relaciona a Pizarro con los cerdos. La primera es que la madre, cuando nace, como nace fuera el matrimonio, lo deja abandonado en una iglesia, en la puerta de la iglesia, y es amamantado por una puerca. Pero esto, a ver, que un bebé recién nacido, que ni siquiera puede caminar, se le acerca una puerca y lo amamante, es bien inverosímil, más parece de mito y no tiene ningún sustento realmente histórico, ¿no? Así que, pero ahí tenemos la primera relación con los cerdos. Y la segunda es cuando, siendo él un agricultor o un campesino, se cuenta también en esta misma crónica que él deja escapar a unos cerdos del corral de la familia de la madre, que era la que lo había tomado en adopción prácticamente, deja escapar unos cerdos y estos se van al monte y se pierden o se mueren o desaparecen. Y el padre, pues, le da tal paliza que Pizarro termina huyendo por eso de su casa y ahí es donde se une al ejército y se va a la guerra, ¿no? Lo cual también parece una anécdota de, este, ¿no? Que no tiene mucho sustento, pero que también se le relaciona con los cerdos, ¿no? O sea, él cuidaba a los cerdos, se le escaparon y por eso huyó. Entonces, de ahí se dice que era criador de cerdos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Podemos decir que Pizarro probablemente ha criado cerdos o animales. En algún momento de su vida, seguramente lo hizo. No es de sorprender porque sí se sabe que era una posición muy humilde, que vivió, fue criado por esta familia de campesinos, de agricultores y de pastores en Extremadura y que, bueno, todos ellos en algún momento debieron cuidar cerdos, ovejas o lo que le haya tocado. Y, este, pero creo que esto no le quita ningún mérito, ¿no? Porque, como dije anteriormente. Claro, es un trabajo, ¿no? Como cualquier otro, ¿no? Es un trabajo, o sea. Ya. Y yo no entiendo cómo muchas veces en redes sociales se pone esto como insulto cuando tenemos muchas personas. Claro, cuando tenemos muchas personas en el mismo Perú que se dedican a criar chanchos y le hacen de manera muy respetable. Y yo imagino que, claro, leyendo esto no les debe gustar, ¿no? Cuando, al contrario, no tienen nada de malo. Pero. Como dicen los comentarios, chamba, chamba. Hoy en día, claro, no veo muchos comentarios yo hoy en día sobre que se haga, se denigre ese trabajo de ser creador de cerdos. Solamente algunas personas comentan diciendo que un chanchero nos vino a conquistar, ¿no? Lo dicen así como que, como una persona que no era nada. Como el expectivo. El expectivo, ese chanchero ha venido acá a venir a conquistarnos, a destruirnos, a invadirnos, ¿no? Esa es la palabra. Es que eso también te da una mala idea de que Pizarro pasó de criar chanchos a venir al Perú a conquistar. Y eso también es una gran mentira porque esto lo hizo en su infancia y Pizarro desde muy joven, no se sabe exactamente qué edad, según el ejército. Yo no me imagino a Pizarro ya de adulto criando cerdos. Mucha gente pensaba que de adulto los criaba cuando puede ser de niño, de muy infante, tal vez así. Bueno, no tan niño, ¿no? En su adolescencia. Sí, o sea, claro, niño. Pero lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que en algún momento de su adolescencia sale de Extremadura, va a Sevilla, en donde lo envían a Nápoles, en donde pelea por los tercios españoles en las guerras italianas, en Nápoles. Y ya más bien sirve bajo las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Que es el mismo que comandó a su padre. Que es el mismo que comandó a su padre, así es. Y que está considerado como uno de los grandes capitán, de hecho tiene el apodo, el gran capitán, de los grandes capitanes en la historia militar de la época. Y por lo tanto, marca su vida. Se dice, pues, que incluso cuando siendo viejo, vestía como el gran capitán. Y de hecho, que ahí aprendió muchísimo sobre el arte de la guerra, que lo utilizaría después en la conquista del Perú. Entonces, no es que de criar cerdos vino al Perú, ¿no? Tú o tú... Bueno, hay un tránsito. Hay un proceso, ¿no? Para la gente que haya escuchado la palabra tercios, eso se refiere a la infantería de la Casa de Austria, ¿cierto? Sí. Ya, así es. Es como un grupo de élite militar, los tercios de España. Y que fueron también parte del ejército español, pues, ¿no? Claro, claro. Ahora, tengo otra pregunta yo. A ver, ¿criaba cerdos? Es probablemente sí, ¿ya? Ahora, ¿era iletrado Pizarro? Muy probablemente sí también. ¿Por qué? Ya. A ver. Como es difícil saber esto, pero según estuve revisando también la biografía de José Antonio El Busto, que le hace a José Pizarro. Esa es muy buena. Que es muy buena. Esa es la que más sabe de Pizarro. Sí. Recomiendo, recomiendo que la busquen, que la lean. Y encuentro que Pizarro estaba en la expedición de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico. Ah, sí. Exactamente. ¿No? Llegan a lo que llaman el Mar del Sur. No sabían que era todo un océano. El Pacífico. El Pacífico, básicamente. Que era el Océano Pacífico. Y emiten un acta de descubrimiento, ¿no? Lo cual era, en la época, obviamente, cada vez que llegabas a un sitio que nadie conocía, prum, te hacían tu acta, ponían los nombres de los que estaban ahí y pasabas a la historia. Y se sabe que el nombre de Francisco, o la firma de Francisco Pizarro la puso otra persona. Ah, ¿sí? ¿Quién? ¿Núñez de Balboa? ¿Quién la puso? No se sabe quién. Pero se sabe que no es, o sea, según la biografía del busto, no es la misma firma de Pizarro que se encuentra después en otros documentos. No es la misma letra siquiera. Si lo dice el busto, sí le creo, porque del busto es el que, creo yo, que es el que más sabe aquí en Perú de, bueno, ya falleció del busto hace unos años. Sí. Pero es el que más ha sabido de Francisco Pizarro, porque es el que más libros ha hecho, ¿no? Así es. Mucha gente cree que del busto admiraba a Pizarro, pero yo creo que simplemente hablaba porque, o sea, escribía cosas objetivas, ¿no? Del busto se define a sí mismo como peruanista. Peruanista, ya. Sí, él incluso llega a escribir ni hispanista ni indigenista, yo soy peruanista. Está bien. Entonces, se coloca a él mismo en esa posición, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a esto, creo que podemos deducir que al menos hasta que llega a Panamá no sabía escribir. Ah, ya, no sabía, era iletrado, porque he leído hace poco también, estaba leyendo un artículo sobre la capitulación de Toledo, que menciona que Pizarro tenía que regresar a España para que, para atransarnos con los reyes, con las cortes, pues, ¿cómo se va a dividir, no? ¿A quién van a dar? Porque en la capitulación de Toledo, que es un documento que se firma en el año 1529, dividen, pues, la Sudamérica en ciertas partes, pero hay partes que no están claras, entonces Pizarro tiene que ir a España. Y Diego de Almagro lo iba a acompañar, ¿no? Eso también leí, y al final fue, y fue solo, fue Pizarro, y dice el texto que leí que a pesar de ser iletrado, así le llama, a pesar de ser iletrado, tenía buena habla, buena parte, buena historia, buena labia, entonces él era más indicado para ir a entrevistarse con las cortes. Bueno, Almagro se arrepiente después de no haberlo acompañado, porque ya le tocó una tajada mucho menor. Perdió Cusco. Sí, eso mismo, este, ¿tú sabes más acerca de la capitulación de Toledo? ¿Cómo es que se dividió? Lo que, claro, el límite que se había trazado, que justamente coincidía con Cusco. Entonces, Diego de Almagro, cuando regresa de su expedición a Chile, el cual, claro, cuando se vio a Chile, él piensa que iba a encontrar un segundo Cusco, ¿no? Que las riquezas iban a continuar, que iba a tener más oro todavía del que habían encontrado, y lo que se encontró, Diego de Almagro, fue el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, donde no encontró más que pura tierra, arena y alacranes, y un montón de culturas y etnias muy belicosas. Sabemos que por ahí, pues, estaban los araucanos. Los mapuches, ahora acá no sé bien, hay mapuches también. Dicen que es controversial el término mapuche, dicen que es más moderno. Ah, bueno. Mapocho, dicen otros. Bueno, es otra cosa. La cuestión es que encontraron unos sujetos de contrafieros, que terminó más magullado que enriquecido, y regresa, pues, a Cusco, hecho de los mil demonios, y alega que Cusco está dentro de su gobernación. O sea que este límite de la capitulación de Toledo quedaba por encima de Cusco. No incluía Cusco para la parte de Almagro. Y Pizarro decía que no, que quedaba justo debajo de Cusco, y que Cusco quedaba para su parte. Y es ahí donde comienza la guerra civil entre conquistadores. Justamente, hay una división que yo encontré, no sé si puedo poner la foto aquí, acá solamente puedo compartir pantalla, pero quiero compartir la imagen. La de Nueva Castilla, ¿no? Sí, hay, bueno, lo explico nomás. Dividen en cuatro partes Sudamérica, una que es Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. Resulta que Nueva Castilla era lo mejor, lo más aprovechable, y se queda con Pizarro. Nueva Toledo se queda con Almagro, pero justo el límite había una... No se podía saber si Cusco estaba dentro de Castilla o dentro de Nueva Toledo, y ahí comienza la bronca. Y ahí pues, quien al final sale perdiendo fue Almagro. Pero bueno, eso fue lo que... Nos hemos adelantado, porque eso viene incluso mucho después de la llegada a Tumbes, a Piura, a Cusco... Claro, eso ocurre, eso. Nos hemos adelantado la parte esencial. Luego del descubrimiento del Mar del Sur, que fue en 1516, una expedición de Vasco Núñez de Balbúa, ¿no? Lo tengo bien en mi mente porque el historiador de Porras Barranechea lo narra en uno de sus libros. Luego bajan al Perú, que bueno, no se llamaba Perú, le decían el Perú porque había un cacique ahí que... Tú sabes esa historia, ¿no? Claro, la historia del Virú, el cacique Virú, otros hablan también de un río Virú, ¿no? Bueno, esa versión creo que la desmintió Porras Barranechea, también, sí. La de Río Virú, sí. Y otros hablan del Pirua, que vendría a dar también el origen a la palabra Piura, ¿no? Que Pirua en Quechua es un depósito, como un tambo, y que era el lugar, Piura era el lugar donde había muchos de estos depósitos y por eso se le llamaba también Pirua y por ahí que podría también influir en la palabra Perú, ¿no? Entonces, ahí hay varias versiones, ¿no? Sí, hay varias y todas las recoge Barranechea, sin embargo, él se queda con una, que es la del cacique. La del Virú, la del cacique Virú. Es la teoría que él más, que él propone, y la que más aceptación ha tenido. Bueno, entonces, cuando llega a este pizarro al Perú, acá quiero preguntar, porque esto es un debate... Ojo, antes de llegar, hay un episodio muy interesante, que es en una de estas expediciones en busca del reino de Virú, en donde, estando cerca de una de estas islas frente a Ecuador, no me acuerdo si es la puna o una de estas, Pizarro había pedido refuerzos a Panamá, pero sus soldados ya no querían seguir porque los habían atacado, se habían enfermado, no se les habían acabado las provisiones, estaban hasta las patas. Entonces, envían un mensaje secreto, ¿no?, a Panamá, lo envían junto con Almagro, que el mensaje dice, no, este, mírenlo bien por entero, que allá va el recogedor, y aquí queda el carnicero, refiriéndose a que, a que los vengan a rescatar, que acá quedaba Pizarro, y que los iban a matar a todos, porque Pizarro también les había dicho, yo, este, yo no me voy de acá hasta que encuentre el Perú. Entonces, ellos enviaron este mensaje secreto. La cuestión es que desde Panamá, envían barcos, que Pizarro cree que habían sido los refuerzos y las provisiones que le había pedido. Entonces él dice, uy, ya, listo, ahora sí puedo continuar mi expedición. Pero cuando llegan esos barcos, baja el, bueno, el capitán, y les dice, regrésese todos a Panamá, por órdenes del gobernador, que considera esta expedición un fracaso. Y eso para Pizarro fue demoledor, pues, imagínate, él tenía su obsesión en el Perú, él quería llegar al Perú, y cuando piensa que le envían refuerzos, en realidad, los está mandando de vuelta. Sus soldados felices de la vida, comienzan a hacer el ganabía, él se, pero, pero él, que cualquiera se hubiera desmoronado ahí, simplemente saca su espada, ¿no? Traza. ¿Qué hace? La línea, y dice, los que quieran ser pobres, vayan al norte hacia Panamá, los que quieran ser ricos, acompáñenme hacia el sur, hacia Perú. Y eso, y solamente 13 cruzan la línea, ¿no? Los de, los de la, los de la isla del Gallo. Por eso se llama Los 13 famosos, yo he leído. Los 13 del Gallo. Justo, los 13 que siempre están ahí juntos. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte, y que yo también voy a hacer, yo voy a dar mi, mi respuesta también, tú vas a dar la tuya. Ya. Y bueno, a toda la gente que se está uniendo, ya somos más, más de, casi mil personas ya, en, en directo. Ya hemos respondido dos preguntas, la primera, si, si Francisco Pizarro criaba cerdos, la respuesta fue, probablemente sí. Posiblemente sí, muy probable. y que si era iletrado, o no también, probablemente sí, ya, ya que no, no firmó, firmaron por él, en un documento, que se supone era, era oficial, ¿no? La pregunta que, que yo quiero formular, es, el adjetivo que se le da a Pizarro, de conquistador, versus el adjetivo de invasor. Para ti, primero, primero tú dime, es tu respuesta, si es conquistador o invasor, y luego yo te voy a decir, mi, mi postura, ¿ya? A ver, para, yo recuerdo que tú mismo, en un video, habías planteado la diferencia, ¿no? Entre una invasión, y una conquista. Ajá. Una invasión, era una, una incursión, en donde, simplemente, se comete un saqueo, y se va, ¿no? Digamos, este, lo que sucedió con Chile, durante la guerra del Pacífico, ¿no? Era una invasión, ¿no? Vino el ejército chileno, se quedó en Lima, después se fueron. Se fueron. Pero no dejaron, no dejaron lengua, no dejaron arquitectura, no dejaron religión, no dejaron cultura, no dejaron. No anexaron el Perú, pero. No, no hicieron una anexión. Y Arica, Arica Terapacá, ¿fue invadido? No, eso sí, eso sí fue conquistado, fue anexado, o sea, fue invadido, pero, pero fue conquistado, fue anexado, fue chilenizado, fue chilenizado, fue chilenizado, así es, ¿no? Entonces, ahí hay invasión. Ahí, ahí hay invasión y conquista, porque pasa para Chile, pasa para Chile, en Arica Terapacá, pero no, no en el caso de Lima, no en el caso del resto del Perú, ¿no? En el caso de Pizarro, si Pizarro, luego de tomar el oro del cuarto de rescate, se hubiera ido y se hubiera regresado, eso hubiera sido una invasión. Ya, pero se quedó, pero usó el oro para sí mismo, para su beneficio personal. No, no, no lo usó para sí mismo, en una parte compra ejército, que había traído Pedrarias, si recuerdo bien, que viene con marcos ejércitos, y Pizarro usa parte del rescate para, este, quedarse con él, para comprarle sus ejércitos. Construye Lima, porque, luego de la fundación, se construyó, pues, la plaza de armas, este, si tú vas el día de hoy a la catedral, hay, tallado en piedra, una inscripción que dice, aquí se puso la primera, mera piedra, por el marqués, Francisco, Pizarro, Sález, etcétera, ¿no? Entonces, se dejó, un patrimonio, ejerció, como gobernador, y por lo tanto, ya no es solamente una invasión, ya estamos hablando de una conquista, en todo el sentido de la palabra. Entonces, si dices que fue invasor, si invadió, al inicio, es que no se puede hacer una conquista sin una invasión. Claro, pero sí, se invadió al inicio. Entonces, al inicio, es una invasión, pero, a ver, a ver, a ver, no, 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 sobre el saqueo. Vemos eso en la parte del cuarto de rescate, porque es también todo un tema. Ya, ya. Ahora, yo lo que, qué es lo que pienso yo acerca de conquistar e invadir, para mí, si alguien me pregunta, si Pizarro fue conquistador o invasor, yo diría que los dos, ya que invadir es una, es un, es la primera parte que ocurre en el proceso de una conquista, porque conquistar, pues, implica invadir, saquear, someter, anexar, todas las culturas lo hacían, los incas lo hacían, los romanos lo han hecho, los persas lo han hecho, los babilonios han, han conquistado mediante las guerras bélicas, siempre ha sido bélico el tema, y una vez anexado, pues, adoctrinan, protegen lo, lo anexado, o sea, imparten la cultura, la religión, el idioma, todo eso, todo ese proceso de conquista, ese es el proceso, ¿no? Y ahora, solamente la primera parte. Ya, ahora, eso, dije que era válido, hasta, Cajamarca. ¿Por qué? Porque, a ver, ya vamos, ya nos olvidamos de la línea de tiempo, vamos a ir dando saltos. Ya. En, en la entrevista a Cajamarca, hay un, hay un encuentro previo, entre Hernando de Soto, y Atahualpa. Este famoso episodio, en donde Hernando de Soto, se tira con, con el caballo, le tira el caballo encima a Atahualpa, y Atahualpa prácticamente, ni se mueve, ¿no? Se queda con el caballo, acá, cara a cara, y, y, y es como que no le importa. Y, le responde, y le dice más bien, acércale un vaso de chicha. Ya, tranquilízate, viejo, vamos a brindar con chicha, y Andi regresa, y dile a tu jefe, que devuelvan todo lo que se han llevado, desde Piura hasta Cajamarca, que lo devuelvan, y que se vayan. Prácticamente. Porque habían tomado. Lo que habían tomado. Habían tomado cosas. Entonces, sí es cierto que tomaron. Que tomaron cosas, desde Piura hasta Cajamarca. Y Atahualpa los expulsa. Como Atahualpa era el señor de aquellos reinos, o de, o de aquella zona, sí, están invadiendo el territorio que Atahualpa había tomado. porque Atahualpa lo tomó primero. Atahualpa invadió primero. ¿No? Porque él, él va hacia el norte. No sé si invadió, pero, claro, se, digamos, se apropió primero. Toda la parte de Ecuador, toda esa parte de... Toda la parte del Chinchay Suyo. Ya. Se apropió Atahualpa. Pero luego, luego, Pizarro es recibido en Cusco como invitado de la mano de Manco Inca. Ya, Manco Inca es quien lo lleva. Sí. Pregunta. Entonces, solamente es invasor hasta Cajamarca. Hasta Cajamarca. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Ya. Si, si el, si el Inca te invita y te dice pasa, ¿es una invasión? Ya, no, pero ¿qué Inca le está invitando? Manco Inca. ¿Manco Inca era Inca legítimo o era Inca nombrado por los españoles? Que llamaría legítimo porque fue reconocido en el Cusco. Mira, acá, acá he encontrado un pasaje interesantísimo, interesantísimo, este, dos pasajes, dos pasajes en realidad sobre la llegada de Pizarro a Cusco, ¿correcto? Del, del mismo libro, ¿no? De, de, del gusto. Y dice, eh, eh, como ninguno de los presentes se opusieron a su propósito de fundar Cusco, el gobernador desenfundó su puñal que llevaba en el cinto procediendo a ir con él un tronco rugoso y frotar el alma, el, el arma contra la piedra, por lo cual quedó fundada la muy noble y gran ciudad de Cusco a la par que declaraba libre de la tiranía de Quisquis y de la dominación de Quito. O sea, fíjate que en el momento de la fundación de Cusco no solamente fue, o sea, la fundación española de Cusco estoy hablando, no solamente fue la fundación española de Cusco, sino que se le llamó la liberación de los ejércitos de Quisquis y de los de Quito. ¿Por qué? Porque, porque Cusco estaba tomada por Quisquis. ¿Te acuerdas que Huáscar había sido vencido? Huáscar había sido atrapado, había sido asesinado ya y Quisquis tomaba Cusco por la fuerza. Entonces, cuando llega Pizarro, llega como un liberador, y a la llegada de Pizarro huye Quisquis con sus tropas, así lo entienden los residentes de Cusco, lo entienden como que los había liberado de las tropas de los de Quito. Ya, pero entonces, eso es invasión. Yo te digo una cosa, pero si llega Pizarro acompañado de Manco, bajo la veña de Manco Inca, pero Manco Inca ¿no era un Inca legítimo por ser nombrado por españoles o sí lo era? ¿Cuál era el proceso legítimo? Es que habría que ver cuál era el proceso legítimo, porque si las panacas cusqueñas reconocían a Manco Inca, entonces era legítimo. La legitimidad la daban las panacas cusqueñas, pero las panacas cusqueñas los reconocieron a Manco Inca. Ya, pero es, pero ¿quién nombró a Manco Inca? ¿No fue Pizarro? Sí, pero eso no está contemplado dentro de la legitimidad de elegir un Inca, o sea, la legitimidad te da las panacas. A ver, si yo llego a un lugar, a un estado donde hay un rey y hay otro que está rebelde, otro que quiere hacerse con la y yo llego, llego al lugar, o sea, soy un foráneo, llego y nombro a este señor y me hago acompañar para destronar al rey original, entonces es legítimo. Si es así, no, pero ¿qué pasa si el Senado o el Congreso lo refrenda y dice, ok, sí, ese es el... Pero no había un Senado, pues es una monarquía. las panacas, las panacas, las panacas, pero esta es la nobleza, es parte, es como el Ejecutivo, no hay una, no hay una, un legislativo, algo como tú estás diciendo, ¿no? Ya, pero obvio, porque en el ejemplo que has dado, no existe, si fuera una monarquía, la nobleza, la élite noble, tendrían que refrendar y decir, él es el legítimo rey. Ahora, la nobleza incaica, las panacas, ¿al final le dieron o no le dieron la legitimidad a mancoínca? Sí, le dieron la legitimidad a mancoínca. Pero, ¿sabes cuándo? Pero fue una vez que mancoínca se va a contrapisar. Ingresa a Cusco, porque la legitimidad te la dan en Cusco, y es por eso que dicen que Atahualpa no era legítimo, porque Atahualpa nunca llegó a entrar a Cusco. Ya, no llegó, pues, ¿no viste a la mascaipacha? Sí, señó la mascaipacha, porque Atahualpa, porque Hernando de Soto lo encuentra, esa vez que lo tira con el caballo, lo encuentra con la mascaipacha puesta, pero no fue colocada en el Cusco, que según lo que yo entiendo, o según lo que he hablado con los mismos cusqueños, para que un inca sea reconocido como tal, tenía que ceñir la mascaipacha en Cusco y ser reconocido por las panacas cusqueñas, cosa que no sucedió con Atahualpa. Claro, no pasó, él se coronó en Quito. Ese coronó en Quito, claro. Entonces, esa parte, es un paralelo lo que ha hecho. Diría que... claro. Puede ser usurpador, Atahualpa podría ser usurpador tranquilamente. Tranquilamente podría ser un usurpador, tranquilamente, sí. Ya, sin embargo, de facto, él estaba ocupando el norte, hecho todo Chinchaysuyo, invade primero Pizarro, ¿no? Hasta Cajamarca y de ahí ya, de ahí, este, bueno, a justicia a Atahualpa. Ahí, ahí es el otro, el otro tema interesante, ¿no? porque justo el gran debate se da en los sucesos de Cajamarca. O sea, ahí es donde cabría lo de invasión que has dicho y ahí también cabría el término de genocidio. genocidio. genocidio, ese tema tiene que tocar. Es el otro tema que está en debate, ¿no? Francisco Pizarro fue genocida y, viendo toda, toda la biografía de Pizarro, el mayor número de muertes que genera es en la captura de Cajamarca. en la captura de Atahualpa. Ya. O sea, como número de muertes, ahí es donde ocurre la gran mayoría. ¿Tienes el número? Miles. Sí, entre cuatro mil y cinco mil. Ya. Que eran los que acompañaban al Inca. Y todos murieron. O sea, cuando, no, no todos murieron, pero de los que murieron fueron cuatro mil y cinco mil. Cuando llega, cuando llega el Inca, ¿no? Y se da esta emboscada, en donde es capturado, mueren entre cuatro mil y cinco mil personas. Creo que en ningún otro momento de la vida de Francisco Pizarro llega a morir tanta gente fuera de la guerra, ¿no? Porque, bueno, en un contexto de guerra es enfrentamiento entre ejércitos. Ahora, ¿se considera genocidio cuando es enfrentamiento entre ejércitos? Es la pregunta. No. ¿Esto es un enfrentamiento entre ejércitos o es como, a ver, ¿cuándo sería genocidio? Genocidio es cuando, sistemáticamente, el, haces acción que eliminen a una población o a un grupo étnico. Eso es genocidio. Un acto terrorista, prácticamente. Pero, los actos terroristas entiendo que no llegan a eliminar poblaciones enteras, a no ser que haya, es posible que un acto... O sea, un acto terrorista puede convertirse en genocidio, pero, no todo acto terrorista termina siendo genocidio. Ya, pero tranquilamente puede serlo. Pero tranquilamente puede convertirse en uno si llega a eliminar poblaciones, ¿no? En el caso de un enfrentamiento entre ejércitos, obviamente que no, si no tendríamos que todas las guerras de la historia han sido genocidios, ¿no? Y eso, si todo es genocidio, entonces nada es genocidio, ¿no? Ya sería caer en absurdos. No hay una cantidad, ¿no? No hay una cantidad exacta para definir genocidio, ¿no? El diccionario no dice la cantidad, solo dice un número, un número de gente grande. Pero dice una... Poblaciones, ¿no? Habla de terminar poblaciones. Para mí es una cantidad grande de gente, un grupo humano, un grupo étnico, porque el genocidio tiene, para hacerlo, tiene que ocurrir por odio, tiene que ser un crimen de odio. Matar, por ejemplo, un grupo humano porque su etnia no me gusta o porque soy racista o porque no sé y los mato, ¿no? Claro. Y ahí tiene que configurar. Ahora, si es en una batalla, si es una batalla que se está conquistando... Porque si no matas, te matan a ti. Claro, por ejemplo, en la guerra de Arica nos masacraron en Arica, Chile nos masacró en Arica, esa masacre no es genocidio, no es genocidio porque es parte de una batalla, a pesar de que es una masacre abismal, sobre todo la batalla de Tacna, la batalla de Tacna ha sido peor todavía. Así es. Entonces, las batallas no entran dentro de genocidio. ¿Pero qué pasa si es una batalla? A ver, si es una emboscada. La pregunta es si la emboscada de Cajamarca es una batalla o no. Ahí está el gran detalle. Ese es el kit del asunto. ¿Por qué? Porque la batalla se da entre ejércitos y Atahualpa dejó a su ejército fuera de Cajamarca. ¿Y la gente que estaba ahí esos cuatro mil ¿qué eran? Eran siervos, músicos, bailarines, o sea, el sujeto entró con su corte, que no eran guerreros. ¿Tanta gente tenía en la corte Atahualpa? Cinco mil. Cuatro mil. Qué bestia. Demasiada, demasiada gente. Ahí comenzamos a hablar si los hinkas eran socialistas. Demasiada gente. Acá hay un comentario interesante que dice crímenes de guerra, dice acá. El término es crímenes de guerra. ¿Estás de acuerdo con...? Es que no existía ese término para la época. El término crímenes de guerra se elabora recientemente con la Declaración de Derechos Humanos. De Ginebra. En esa época la Declaración de Ginebra y todas esas cosas. Hoy en día se calificaría como crimen de guerra, obviamente. Vamos a ver. Que no son guerreros. Ahora, ojo, para entender también por qué Atahualpa no entra con guerreros, hay que entender la concepción que los hinkas tenían de la guerra. Porque para los hinkas la guerra tenía mucho sentido ritual. entonces la música y la danza era parte de su ejército y había batallones enteros que solamente iban a tocar instrumentos o a danzar porque de esa manera le daban energía a los soldados y agradaban a los apus. Se entiende. Es por eso que era tan grande el número de bailarines y de músicos dentro del ejército de Atahualpa. Dentro de la batalla, si es que hay batalla, atacar a esas personas. Digamos que el inca está batallando con otro ejército y tiene a su costado a estos bailarines, músicos. Si el otro ejército ataca a esta gente que está desarmada, eso vale también. Ahí está el detalle. Eso se cuenta como genocidio. Muchos te van a decir sí, cuenta como genocidio porque son músicos que van a bailar y que están desarmados. Entonces, ¿cómo los vas a atacar? Claro, es injusto atacarlos. Es injusto atacarlos. No tienen cómo defenderse. Pero acá hay un detalle. Los españoles no sabían eso. ¿A qué van ahí? Exacto. Como un español de los tercios que había peleado pues contra los moros, que había peleado en Nápoles, se imaginara que el gran señor de esas tierras se iba a ir con cinco mil músicos y bailarines. O sea, no estaba en su concepción. Para ellos iban a a guerrear. Los ha visto desarmados. Es un grupo de gente que está desarmada. No tiene la pinta de guerreros. Claro. Pero vamos. Y los ha atacado. Puedes sacar una porra. Puedes sacar pues una ¿no? Como en ese momento Pero, a ver, entonces no fue defensa. En España no. Ahora. El ejército de Pizarro no atacó por defensa. Por legítima defensa. Atacó por atacar. Si tú lees, si tú lees, o sea, todas las crónicas de Pedro Pizarro de cómo se sentían ellos, si te das cuenta que es defensa. A ver. Entonces, antes de esa pregunta que dice aquí. Es batalla o no. Dime. Pero primero dime lo que estás diciendo. Ya, para ellos. Dime. Se escondieron durante la noche con armas, con los caballos escondidos, temblando de miedo. Muchos de ellos decían de esta noche no pasamos. El Inca nos mata a todos. Lo cual era muy probable porque ellos eran doscientos y el Inca llevaba cinco mil. Entonces, lo más probable es que se fueran todos ahí. Llega el Inca con un manchón de gente en donde la posición que sentían ellos es la única forma de que acá salgamos vivos es que capturemos al Inca. O sea, para ellos era capturar o morir. Ya, pero entonces ¿actuaron en defensa propia los españoles? Claro. Pero ¿quién los estaba atacando? No había un ataque. ¿Quién inicia el ataque? No había un ataque. No había un ataque, pero una provocación ya los había amenazado. Atahualpa en esa entrevista con Hernando de Soto ya les había dicho ustedes váyanse y devuelvan todo o si no yo los expulso. Esa es una amenaza ya, pero entonces ellos decían si no lo capturamos acá nos matan a todos. Ahí está el gran es que hay que verlo como que eran dos culturas que tampoco se entendían entre ellas. Ya. Entonces para los españoles era una guerra totalmente justa. Ya para pero para los para los para la gente de Atahualpa. para la gente de Atahualpa sí los atacaron cuando ellos estaban desarmados el ejército había quedado afuera y también lo curioso que la mayor número de muertes ahí no lo ocasionaron los mismos españoles. ¿Cuántos españoles atacaron? 200. Ya 200. Menos de 200. ¿Puede matar a 5 mil? ¿Puede 200 matar a 5 mil? No. Es como que uno mate a ¿cuántos? ¿A 40? A ver no te va la proporción. Eso que ni con pólvora porque los fusiles los mosquetes que se utilizaban en la época eran muy precarios y tardaban en recargar o sea eran esos que tú veías que tenías que echarle la pólvora ¿no? Empujar la pólvora ponerle la mecha prenderla y recién ahí disparar. Si te atacaban 10 ya le disparabas a 1 y mientras cargabas los otros 9 ya te mataban. Ya entonces pero también tenían espadas tenían todo. Sí por supuesto pero igual con una espada no vas a matar a 100. Lo que yo tengo entendido es que es que quien inicia de la provocación para mí también es lo que escena en las crónicas Valverde el cura Valverde con Atahualpa primero Atahualpa con el famoso rechaza la Biblia o el misario misario porque claro no era una Biblia creo que era un breviario o misario donde están o misario pero era un libro un libro de oraciones el breviario de liturgia él lo rechaza lo tira y Valverde es el que dice ah esto esto me está insultando ¿no? Sí entonces ahí ¿Quién da la orden? Valverde Valverde tenía poder para dar orden Valverde es el que no Pizarro no claro Pizarro es el que da la orden de salir y capturar al Inca sí Pizarro da la orden en ese momento ahora respondiendo a esta pregunta que está en pantalla y yo te puedo decir que para mí no no hay una batalla porque tiene que haber dos ejércitos no fue batalla pero tampoco fue genocidio ya pero fue una masacre sí fue una masacre pero fíjate que la mayor número de muertes se da por la estampida que se forma ante el sonido de la pólvora o sea cuando comienzan a escuchar el cañón que revienta porque tenían dos cañones uno estaba mal logrado no reventó el otro dio un cañonazo y ahí da el susto a la gente y salen en estampida y es como como hemos visto muchas veces claro cuando la cuando se presionan cuando se pisan entre ellos ahí se dio el mayor número de muertes entonces sí fue una masacre fue una masacre claro no genocidio pero este genocidio yo puedo yo puedo debatir eso de genocidio porque tendría que haberse planificado que la intención era masacrar a todas las personas la intención era capturar al inca la intención era capturar al inca así es incluso la intención era capturarlo vivo ¿tú sabes quién fue el único español que resultó herido en en la emboscada de Cajamarca ¿quién ha sido? Francisco Pizarro que recibió una herida en la mano cuando uno de los soldados españoles le mete un espadazo a Tahualpa y él pone la mano y se y se corta la mano por por salvarle por salvarle a Tahualpa sí sí leí esa esa crónica ya él evita evita que lo que lo maten a Tahualpa sí sí acá hay un comentario de alguien que ha usado el superchat dice dice ¿qué diferencia cuando traen a alguien que conoce la historia tranquilo el capitán Perú no muerde dice ponlo en pantalla no lo encuentro solamente he visto lo que está en el top no lo encuentro a ver tú también puedes poner cosas en pantalla ahí está dice que no muerdes chill dice bueno acá hay otro comentario donde está a ver este ya 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 se me pasó ya pasa muy rápido los cañones claro eso es lo que estabas diciendo tú 30 minutos es demasiado demasiado un cañón un cañón acuérdate que es cargar toda la pólvora es es más complicado un arcabús cada 5 minutos sí entonces podemos estar de acuerdo en que en que para que haya un genocidio tiene que haber una tiene que ser premeditado y con con fines de odio por ejemplo matar por etnia por raza por color de piel o por por venganza o cosas así ¿no? y tiene que haber intención de 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 eliminar o diezmar a una población en este caso sí se diezmó una población pero fue producto del resultado de una estampida y también hubo pues fue una masacre también y aquí respondo lo que dice Aarón ¿no? este la mayoría de muertes fue ocasionada por la estampida que se provocó y y por eso este no 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 fueron muertes de los mismos españoles que mataron sino de la turba que incluso hay una historia de que tumbaron una pared ¿no? este a la hora de empujándose entre ellos pero los españoles sabían que iban a oír y que iba a pasar algo así no pensaban que eran guerreros eso eso no lo puedes saber no 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 lo puedes saber que iban a enfrentar un ejército estos también estaban con un poco de miedo los españoles ¿sí? no no estaban con un poco de miedo estaban cargándose los pantalones literalmente ya pero ¿qué pasaba si el ejército de Atahualpa sí salía el ejército verdadero sí salía entonces ganaban a todos los mataban a todos o sea los españoles eran arrasados yo creo que los arcabuses hubieran asustado algo con los cañones y todo no a un soldado te explico por qué esa es una muy buena acotación muy buena pregunta una muy buena pregunta ¿un arcabús hubiera asustado a un guerrero inca de la misma manera como hizo asustó a los siervos y a los bailarines? no no y hay una forma de demostrarlo cuando se da esa estampida de los siervos que comienzan a huir y se pisan entre ellos los únicos que no huyen a pesar del ruido de la pólvora de los arcabuses y de las espadas eran los cargadores de la litera de Atahualpa pero ellos eran guerreros entonces sí ellos habían sido entrenados en la guerra y ellos se mantuvieron y cada vez que moría uno que reemplazaba ¿verdad? reemplazaba para que el inca no se caiga hasta que se formó una fila de cuerpos encima de la litera que ya estaba tambaleando entonces un guerrero inca no huía no iba a huir nunca o tal vez no lo huía no huía porque no podían dejar en el piso al inca ¿no? también por eso es que por una cuestión de lealtad de principios pero por eso y un guerrero tenía la lealtad de defender al inca entonces se hubiera quedado a pelear no hubieran huido los guerreros del ejército los que huyeron fueron siervos fueron ayudantes fueron los el que le recogía la caca que el inca tenía pues uno que le recogía la caca otro que le le escupía en la mano para que su cupitajo no caiga al suelo ¿no? o sea ya esos se pisaron uno encima de otros y se mataron entre ellos bueno producto de la estampida ¿no? producto de la estampida sí entonces ese fue el único momento en el que Francisco Pizarro tuvo enfrente una muerte masiva una sí propició una masacre ese fue el momento en que murieron más personas bajo la orden de Pizarro ya claro eso fue bajo su orden porque él ordenó atacar ¿no? ya él ordenó atacar así es ya entonces sí hay cierta responsabilidad bueno ¿habrá otro momento en la vida de Pizarro donde él ordena matar a un grupo humano? lo que pasó con Chávez ¿no? ya Francisco Chávez fue Francisco Chávez sí Francisco Chávez sí ya este que él le encarga dar un escarmiento por la sublevación de Manco Inca ¿no? ya estamos dando un salto mucho más adelante en el tiempo cuando Manco Inca convoca a todos los ejércitos del Tahuantinsuyo dicen vamos a matar acá a todos los españoles y manda hacer el asedio y sitiar Lima luego de eso Francisco Pizarro le ordena a Chávez él dar un escarmiento a a a a una población a que había ayudado a Manco Inca y a este Chávez sí ocasiona ahí pues una matanza una masacre de como 600 personas incluyendo mujeres y niños y los quema vivos y eso por por orden de quién eso es por orden de Pizarro entonces podemos decir que ahí sí Pizarro pero Pizarro no ordenó no ordenó matar mujeres y niños ah él qué ordena matar él él ordena que vaya al poblado y les dé un escarmiento escarmiento pero no especificó qué cosa pero no especificó qué cosa y el sujeto se mandó en YOLO y se fue a matar a mujeres niños y a todo el mundo pero no crees que entonces Francisco de Chávez cometió el genocidio posiblemente sí yo ahí ahí sí diría que sí porque Pizarro se enteró de eso no se no se vuelve a dar en otras ocasiones a pesar de que sí se dieron escarmientos en Cusco después de la batalla de Ollantaytambo también pero no lo que hizo Chávez entonces eso da que pensar que no era una política española sino que era una iniciativa propia que él simplemente se arrebató y los mató a todos pero Pizarro se enteró de lo que hizo Chávez y aplaudió lo que hizo o recriminó no sabemos ni de un festejo ni de una recriminación por lo menos hasta donde hasta donde he leído entonces yo pondría ahí en duda ahí si Pizarro cometió el genocidio o no yo diría que no yo lo pondría yo diría que no porque si yo digo anda a justiciar a un pueblo pues eso estoy ordenando una matanza no mujeres y niños todavía yo puedo poner castigos yo puedo cobrarles tributos yo puedo reclutar a los hombres como soldados o sea puedo hacerlo de mil maneras reclutar hombres como soldados es castigo es un honor eso para esa época depende lo que hacía Gonzalo Pizarro lo que hizo Gonzalo Pizarro que también era medio salvaje les cortó las manos bueno si tenemos que poner a alguien que si fue salvaje fue Gonzalo Pizarro ¿verdad? Gonzalo Pizarro fue una bestia ya él sí fue genocida él fue bueno no los mató ¿no? pero sí pero cometió barbaridades ¿qué fue las cosas horribles que hizo Gonzalo Pizarro? era su hermano ¿verdad? era otro hermano también bastardo ya ya sabemos que el padre de los Pizarro dejó hijos por todos lados según leí el único legítimo de los que llegó al Perú era Hernando Pizarro entonces como que los demás y esto sí creo que es importante como influencia en los hechos que sucedieron ¿no? buscaban legitimizarse porque nunca fueron reconocidos como hijos legítimos o sea sí fueron reconocidos como hijos legítimos en el testamento del padre de los Pizarro pero no antes de la sociedad ¿no? la sociedad siempre lo veía como el hijo bastardo a Francisco a Gonzalo y yo creo que es por eso que buscaban honores ¿no? yo creo que ahí está también la semilla del ímpetu que tuvo Francisco Pizarro en conseguir un marquesado por ejemplo o lo que o el afán de Gonzalo Pizarro de obtener a la esposa del Inca que ¿por qué? si y esto bueno regresamos otra vez a Cusco Francisco Pizarro había entrado dicen algunas crónicas con holgura ¿no? voy a voy a leer una declaración de los Jatum Cusco en 1572 ¿no? que este a ver dice que los Jatum Cusco que bueno eran los Alcabizas los Ayamarcas siempre desearon vengarse de los dichos ingas y de las muertes que ellos les habían ocasionado sabemos que los que los Ayamarca los Alcabizas eran enemigos de los incas desde toda la vida y cuando los españoles entraron en estas tierras se holgaron ¿no? entonces se holgaron era la forma de decir en la época que los recibieron con fiesta prácticamente ¿no? entonces luego de que les hicieron una fiesta a su entrada a Cusco Francisco Pizarro precisamente llega al valle del RIMAC para fundar un día como hoy la ciudad de Lima la ciudad de los reyes ¿no? Sí y Hernando Pizarro fue enviado a España a llevar el quinto real que fue la única el único hermano que llevó España fíjate o sea entre Francisco Gonzalo Juan Pizarro y Hernando Hernando era el único que regresó a España y la única parte del oro que regresó a España fue este quinto real que enviaron el resto quedó acá se quedó acá pero se quedó para uso de quién para uso de los de los nobles o para uso general bueno reconstruyeron pues parte de Lima iglesias las catedrales así que pero sí obviamente muchos de ellos muchos de ellos también lo perdieron como este famoso que se que apostó el el sol del Coricancha ¿no? y se dice que perdió el sol antes del amanecer eso fue una locura acaba de pasar en la pantalla y ya ya lo borré ajá sí dice según cartel de la esquina de la plaza Perú Pizarro era de origen noble entonces claro su padre era noble pero él le dijo bastardo él era bastardo ah ya está bien se queda claro entonces bueno entonces Hernando Pizarro regresa a España Francisco Pizarro estaba en Lima y a cargo de Cusco se queda a cargo de Gonzalo Pizarro y Gonzalo Pizarro de verdad que lo trata a Manco Inca que había sido su aliado que era el Inca reconocido en Cusco lo trata como un perro le busca sacar oro más del que tenía lo humilla lo insulta lo encarcela le amarga una cadena al cuello lo mea encima y le quita a su mujer peor el sujeto fue una bestia estamos hablando de Curaoclio de la mujer de Curaoclio la mujer de Manco Inca la mujer de Manco Inca creo que tengo un video al respecto sobre Curaoclio sobre cómo fue quitada fue una bestia Gonzalo Pizarro fue un animal hecho persona y obviamente cuando regresa Hernando Pizarro de España y encuentra que el Inca que era su aliado está encarcelado y amarrado como un perro se escandaliza encima que los reyes de España ya lo había recriminado por haber ejecutado Atahualpa esa es otra que también de repente nos hemos salteado no les correspondía ejecutar a Atahualpa encima que lo recriminan por la muerte de Atahualpa encuentra que el sucesor está en una cárcel amarrado como un perro entonces Hernando Pizarro pues se escandaliza y de una manera sumamente inocente elusa lo libera y lo saca de la cárcel y le dice que horror que mal que te haya tratado así ven para acá y Manco Inca le dice oye por si acaso hay un poblado acá cerca donde hay una estatua de oro de Huayna Capac si me dejan libre yo se las traigo y Hernando Pizarro le dice o sea Manco Inca entrega Manco Inca fue el que dio en bandeja eso Manco Inca utilizó eso como excusa para escaparse de Cusco no existía tal estatua de oro y una vez que Manco Inca se escapa de Cusco dice ahora yo con la autoridad del Inca voy a convocar a todos los ejércitos de los patos suyos para matarlos a estos españoles y Hernando Pizarro queda con la cara de payasito porque él era el que lo había liberado Gonzalo Pizarro pues le dice de todo Hernando Pizarro por bueno Hernando Pizarro también le dice a él por haberlo tratado así y Francisco Pizarro que había dejado todo Chilin en el Cusco y que tenía alianzas y que tenía la nobleza huascarista de su parte está en Lima y le dicen que Jauja había sido arrasado que la envió una expedición para ver lo que había pasado en Jauja los mataron a la mayoría y los que no los mataron regresaron medios muertos y sin muelas y le dijeron se nos subleva Manco Inca y nos manda tres ejércitos para matarnos a todos y Francisco Pizarro se quedó ¿qué carajos han hecho mis hermanos? si yo lo había dejado todo en paz y estos bestias arruinaron todo y sí pues en verdad Gonzalo Pizarro provocó la sublevación de Manco Inca por eso yo mi percepción es que todo el hate y toda la basura que le tiran a Francisco Pizarro en realidad solo por las acciones de Gonzalo Pizarro entonces Gonzalo es el que tiene que recibir todo el hate todo el odio todo el odio por haberla fregado en todas partes pero si él no hubiera hecho esas cosas si Gonzalo se hubiera portado bien entonces ¿cuál hubiera sido el desenlace? si Gonzalo se hubiera portado bien Manco Inca hubiera permanecido como Inca en el Cusco y Francisco Pizarro hubiera permanecido como gobernador de Nueva Castilla y entre los dos habrían hecho una especie de gobierno dual la diarquía Pizarro en Lima o los españoles en Lima y los incas en Cusco que seguramente hubiera funcionado por algunos años ¿y qué hay de los almagristas? porque estaban esos después ¿verdad? Almagro es ahí cuando regresa de Chile a hacerle la guerra a los Pizarro pero yo creo que Pizarro teniendo como aliado a Manco Inca se hubiera encargado muy fácil de arrasar con 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 Almagro se lo llevaba por delante entonces hubiera hubiera habido una un gobierno un co-gobierno tú dices entre Manco Inca y Pizarro hubiera habido un co-gobierno entre Manco Inca y Pizarro que es lo que había arreglado Pizarro con Manco Inca y Gonzalo Pizarro lo arregló porque lo trató como de la peor manera ya ok ok ahora quiero pasar al tema nos hemos salteado un tema y es el de la muerte de Atahualpa la ejecución de Atahualpa yo este a ver hay varios cargos que se le han imputado para justiciarlo si y también hay una donde se dice que él dio una cantidad de oro así es que el rescate más caro de la historia de la humanidad ya entonces cuéntame tú qué es lo que se fue justamente ajusticiado el Atahualpa o no tal vez no 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 por las leyes de la época eh un plebeyo leyes españolas o bueno no por las leyes incas por las leyes incas ni hablar leyes españolas ya a no ser que consideres que Pizarro o que los españoles eran guiracochas que eran los únicos que podían juzgar al Inca claro pero no estábamos en España estábamos en Cajamarca ah bueno o sea qué leyes no hay leyes no hay leyes no hay leyes españolas qué cosa qué cosa prevalece ahí nada la ley más fuerte la ley más fuerte nada más bueno claro las leyes de los incas qué leyes varía de Inca ahí claro claro ese es otro otra línea gris ¿no? porque es verdad si mismo estamos en España estaban reclamando las tierras para para España Carlos V para el imperio hispano y por lo tanto debía regirse por las por las leyes españolas debían ok o sea se regió no no se regió o él no se intentó porque bajo leyes de la época españolas un plebeyo no puede juzgar un emperador sólo un emperador puede juzgar a otro emperador en otras palabras lo que debió haber hecho Pizarro es enviar a Tahuatl en un barco hasta Madrid para que sea juzgado por Carlos V ¿y por qué? porque no es plebeyo porque sólo un emperador o el papa podía juzgar a otro emperador o sea que el imperio español consideraba eh emperador a Tahuatl a un emperador sí no lo consideraba un sujeto X ahora que lo si lo consideraba usurpador no no lo consideró usurpador porque si te vas al palacio de los reyes de Madrid vas a encontrar que en las columnas están todos los reyes que pertenecieron al imperio hispano y entre ellos está Montezuma y Atahualpa o sea sí lo reconocen como emperador claro normalmente cuando un imperio invade otro eh tienen cierto respeto hacia las autoridades desde el lugar que visitan lo reconocían lo reconocían y si Atahualpa fue un usurpador y el verdadero Inca era Huáscar Huáscar esa es esa dicotomía de repente se terminaba con la muerte de Huáscar pero entonces mira eh este Pizarro supo de 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 que Huáscar se murió por órdenes de Atahualpa lo supo sí sí y por lo tanto fue juzgado por regicidio fratricidio y por fratricidio fratricidio y magnicidio y magnicidio sí ya también por herejía también por herejía pero esa acusación no se llegó a ejecutar porque con el bautizo de Huáscar la acusación de herejía quedaba borrada y por eso es que no murió por la hoguera como mueren los herejes también fue acusado por ocultar un tesoro algo así o no se le acusaba de ocultar tesoros y de ocultar ejércitos lo que desencadenó finalmente la muerte de Atahualpa fue la llegada de un esclavo nicaragüense que alegaba haber visto la llegada de los ejércitos de Atahualpa que venían a rescatarlo y a matar a los españoles entonces cuando porque hasta ese momento Pizarro lo estaba defendiendo y decía no estamos bien este él me ha dado su palabra de que no nos va a matar y yo le he dado mi palabra que no lo voy a matar porque Atahualpa lo hizo jurar a Pizarro y Pizarro juró por su hábito de la orden de Santiago que no iba a poner un dedo sobre Atahualpa hasta que peligrara la vida de sus hombres entonces tenían un convenio tenían un pacto cuando llega este esclavo nicaragüense diciendo he visto que están llegando los ejércitos de Atahualpa para matarnos a nosotros y liberarlo en ese momento encabezados por Almagro y me parece que también por Diego de Rada si recuerdo bien presionan a Pizarro a decir nos van a matar tiene sus ejércitos acá afuera ya los han visto nos van a matar ahorita y es ahí donde se somete a votación la muerte de Atahualpa ya supongo que Pizarro votó por el no no se sabe pero por las crónicas de Pedro Pizarro donde dice que vio a Pizarro vio al marqués llorar se presume que votó por el no ya entonces podemos decir que este ajusteciamiento ha sido extrajudicial algo así como que ilegítimo o no debió hacerse no debió hacerse y lo correcto hubiera sido enviar a Atahualpa a España a España para que sea juzgado por Carlos V o a Roma para que sea juzgado por el Papa hasta eso imagínate solamente el Papa podía juzgar a un emperador u otro emperador Carlos V en este caso entonces si lo reconocían como emperador a pesar de que Huáscar estaba vivo ya estaba muerto ya estaba muerto por eso por eso lo reconocían como emperador ya y ahora hay algo hay algo que sumar que su juicio se realizó también de forma muy rápida sumaria sumaria y este la prueba de esto es que no se completó el rescate ya pero no se llegó a llenar los dos cuartos de plata y el cuarto de oro fue una fracción nada más fue una fracción pero ¿qué hicieron con eso? ¿qué hicieron? justo aquí una pregunta que dice queremos saber ¿dónde está el oro? ya con la fracción que se llenó bueno no se llenó se trajo oro de ciertos lugares no sé de dónde se trajo oro pero se trajo del Coricancha de Pachacamac de los oráculos de los templos ya y no se llegó a llenar las habitaciones pero sí se usó este oro se aprovechó Pizarro sabemos que lo aprovechó en comprar los ejércitos que traía si recuerdo bien es espera ¿fue Pedrarias o fue Pedro de Alvarado? se me están confundiendo ahí los pedros pero este llega llega a al Perú con ejércitos y con barcos diciendo bueno muy bonito lo que ha hecho ustedes pero ahora yo me encargo de conquistar el Perú y como tenía más ejércitos seguramente lo iba a hacer y Pizarro al ver eso utiliza su oro de rescate y les compra le compra sus ejércitos le compra sus barcos y él dice ah bueno ya tengo lo que quiero muchas gracias chao lo cual nos demuestra también que Pizarro no quería el oro y eso es algo que también pero ¿para qué quieres ejércitos? ahí está el detalle para seguir luchando para sus planes de expansión lo que quería Pizarro era formar una dinastía imperial o sea y validar su título de marqués de la conquista y que él sea el primero de un estirpe que sean los reyes del Perú eso es lo que demuestra con sus acciones porque si hubiera querido solamente el oro como tanto dicen ah sí vinieron por el oro ¿dónde está el oro? claro pero también querían oro y poder o sea me quedo con el oro pero también se lo quedaron el el mira me quedo con el oro me regreso a España vivo la gran vida y tengo todo el poder que quiera no pero acá tenían poder quería reconocimiento quería un nombre pero el oro es una parte entonces nada más es una parte no es objetivo pero pero es una parte que sí aprovecharon aprovecharon claro aprovecharon pero aprovecharon para perpetuar su nombre los pizarros querían ser reyes del Perú eso es lo que querían y Gonzalo se quiso autonombrar el rey del Perú eso era lo que querían bueno luego Hernando creo que se regresó Hernando a España se casó creo con la hija de Francisco Pizarro de Francisco y unen ahí las herencias las castas entonces ya hay una herencia pero esa herencia al final se o sea la casta la dinastía Pizarro al final no hay un descendiente ahorita ¿no? hay alguien que tiene el título de marqués de la conquista pero creo que no tiene el apellido Pizarro no recuerdo si es de apellido Orellana o por ahí que Orellana fue el que descubrió el libro Amazonas así que también estaba entre esa gente que vino por acá bueno entonces respecto al oro ya este ¿qué hicieron con eso? yo escuché otra he leído otras otras crónicas en las que aparte de lo que dices también acuñaron monedas también con el oro acuñaron acuñaron monedas también y yo pienso que creo que valía más en su forma original porque trajeron el oro en forma de de pasijas de algunas utensilios podía valer más que en monedas pero bueno ya lo fundieron lo transformaron en monedas que circuló simplemente no sé eso fue una en la época en la época valía más como moneda que como vasija obviamente bueno en la época pero más ahora pero ahora no tendría valor comercial o sea si tú tienes una vasija de la época de los incas no la puedes vender no la puedes subastar es del estado es patrimonio de la humanidad pero el mercado negro lo jugamos a subastar no pero hoy en día hoy en día sí se puede o sea existe una o sea el Ministerio de Cultura sí permite te da una si tú tienes algo prehispánico ya cerámica o oro te da una un certificado un certificado de custodia de custodia sí incluso puedes venderlo pero tienes que avisar tienes que informar al estado y no puedes salir del Perú no puedes modificarlo y si hay un algo que se rompe un quiñe o algo así tienes que avisar que eso está así entonces tiene que hay un parte una persona que está al tanto solamente tienes la custodia ya ya no tiene un valor comercial como lo tiene una moneda no pasa a ser un un bien de la nación he visto una moneda peruana se vendió en el precio de la historia una cantidad sí 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 no sé qué tan legal porque también viene el precio y la historia que llevaron un quero de plata yo hice un video sobre eso sí cómo llegó eso ahí claro porque encima trae un experto que no sabía nada en realidad decía la este pacha no cómo decía este pachapapa en vez de pachamama dijo pachapapa sí 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 entonces dije ¿de dónde es el pachapapa? ¿qué es eso? quería decir huiracocha el pachapapa dijo bueno 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 respondiendo al comentario no yo no creo que el inglés debería ser nos fuimos 100% alienados oye yo he visto un comentario bueno ahorita no lo encuentro pero me acordé o sea me acuerdo ahorita qué comentario es ah sí bueno un saludo gracias 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 por la ah aquí está Renzo Camiloni ¿te acuerdas de Renzo Camiloni? sí sí claro claro Diana Jones de lo lindo es el héroe de los vaqueros justo Renzo me ha pasado unas fotos ajá de unos arcabuses de la época claro son este no lo puedo mostrar acá porque son son este como arcabuses son unas armas claro y él eso no sé eso es tuilería de la época o sea o es no sé cómo consigue estas armas la verdad sí no pero él hace recreación histórica también así que no sé si la ha conseguido o él mismo la ha construido yo creo que él sí la construyó porque me dijo una vez que construye hasta máscaras también máscaras él es japonesa sobre todo porque él es fan de la cultura japonesa la pregunta que yo encontré sí un saludo para Renzo la el comentario que yo quería hacerte y que lo encontré es comentario de una persona dijo si hubieran sido los ingleses los que nos hubieran conquistado hubiera sido mejor o peor ya es que sería un poco especular pero viendo la historia de Norteamérica es muy probable que hubiera sido peor los ingleses sí colocaban precios por cabezas de indios este ellos tenían una política de terra nula si la tierra está vacía pues es mía y si está llena la vacío para que sea mía y acuérdate que ellos no reconocen lo que hubiéramos sabido es que no hubiéramos tenido mestizaje porque no hay ellos no reconocían en sus leyes estos matrimonios cosa que sí lo hizo Isabel la Católica desde su testamento claro si no ahorita en Estados Unidos habría mestizos habría gente como nosotros de color de piel así es y no hay pues no hay más más este más blancos bueno hay una población importante afroamericana que creo que es 20% bastante acá en Perú no hay eso mucho no porque claro ahí es ahí entra el comercio de esclavos que fue todo el lío de la guerra de secesión la guerra civil entre el norte y el sur toda la época de Abraham Lincoln que era por el tema de que el norte era industrializado el sur era agrícola y tenían intensidad de mano de obra de esclavos que traían desde el África en el Perú estaba prohibida la esclavitud de los naturales o sea los este los indígenas no fueron esclavizados en el Perú este si trabajaban en las minas se les pagaba un salario pero los obrajes o las mitas las mitas pero la mita también fue una tortura total claro como lo fue en Europa o sea te vas a Inglaterra en el siglo XIX y durante la revolución industrial te estoy hablando imagínate pero eso no quita de que ha sido una tortura total pero es que así era en Inglaterra las minas de carbón utilizaban niños y no sé si tú has escuchado que el cuento de Blancanieves y los siete enanitos los enanitos que eran mineros y cantaban ay jo ay jo en realidad originalmente eran niños mineros y por eso eran eran enanitos de ahí viene la historia eran niños chiquitos entonces hay una parte negra hay una historia negra detrás de Blancanieves la minería y encima esas minas eran subterráneas y solían colapsar o llenarse de agua y los niños se morían ahogados la minería ha sido históricamente una desgracia en todas partes del mundo así que eso están llorando por 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 el cuento de Blancanieves entonces regresando a la esclavitud el vacío el vacío legal que encontraron es que los portugueses si podían hacer comercio de esclavos entonces de ahí viene el famoso acundum pues en los vascos portugueses la trajeron a la abuela la trajeron de Guinea con escaleras de Cartagena en las caderas españolas la trajeron más azul por eso que yo bailo el ritmo negro del Perú acundo eso ese párrafo es una clase de historia de la inmigración afroamericana y poca gente lo analiza poca gente lo analiza pero es tal cual en los barcos portugueses la trajeron de Guinea la trajeron a la abuela la trajeron de Guinea con escalera en Cartagena esa era la ruta de esclavos que traían los portugueses desde el África desde Guinea ecuatorial hasta América Cartagena y de ahí al Perú entonces acá si hubo ese saludo saludos a Miki a Miki González por enseñarnos historias sin nosotros saberlo sí pues con la música también se enseña bastante ¿sabes? quería comentarte preguntarte llevamos una hora y veinticinco ya pensaba que iba a ser solo una hora sí se nos ha pasado volando ¿hay algún tema más que quieras tocar? porque tengo dos temas más a ver primero no, no dale tú creo que a ver hemos abarcado genocidio hemos abarcado saqueo el juicio de la Hualpa si fue creador de chanchos si fue iletrado si fue el alfabeto sí que nos falta si fue bueno genocidio hemos dicho ya que se enfrentó en guerras en bélicos o sea si Pizarro mató fue en situaciones bélicas sí y lo único que yo pongo en duda es esta orden a Francisco de Chávez sobre sobre este el escarmiento que se dio a este poblado sí ¿hay alguna cosa negativa que tú consideras en todo el obrar de Francisco Pizarro? ¿algo algo que no debió hacer? ¿algún error en su vida? el juicio el juicio de Atahualpa ya que lo que dije ¿no? este para mí ese juicio fue ilegal ya ¿hay alguna otra cosa? en a ver ¿qué más? ¿en qué se equivocó este hombre? ¿en qué se equivocó? en a ver en las guerras en la en a ver vamos a ir por partes ¿sá? este lo del gallo demostró ser un chat total se mandó solo con 13 más a a una empresa que todo el mundo creía perdida llega a Cajamarca en la captura de Atahualpa era capturar o morir eso ya lo dije no creo que tenía mucha escapatoria por ahí en en aceptar el cuarto de rescate eh no cumplió su palabra de liberarlo obviamente eso está mal y como dice su juicio y su ejecución fueron totalmente ilegales y ahí sí yo sé que lo presionaron encima perdió aliados porque uno de los defensores de Atahualpa era su hermano Hernando Pizarro y lo envían a Pachacamac así que este pierde ahí un voto pero bueno para mí no debió ejecutar Atahualpa luego de eso entra a Cusco entra de la mano de Manco Inca fue muy acertado en nombrar a Manco Inca como Inca mantuvo una alianza muy interesante muy astuta no debió dejar a Gonzalo Pizarro como Bernardo de Cusco ese fue un error ya yo creo que ese fue el mayor error sí el mayor error de todos porque si no la historia hubiera sido distinta al menos en esa parte tal vez no hubiera ocurrido no hubiera muerto de esa forma también Pizarro porque porque Pizarro murió pues porque los los almagristas por los almagristas los almagristas tenían una venganza entonces y ahí se comenzó a desmoronar todo porque con con en su la sublevación de Manco Inca pues envían ejércitos para rodear Lima es muy interesante el asedio de Lima porque se han encontrado las cartas que Francisco Pizarro envió pidiendo ayuda a Panamá y el sujeto estaba en pánico el sujeto decía acá nos van a matar a todos y sí los iban a matar porque eran tres ejércitos de Manco Inca que los rodeaban por norte subieste Pizarro tenía pues quinientos de infantería y ochenta de caballería o sea decidieron a pasar por encima fácil y los hubieran matado fácilmente si no hubiera sido por la suegra por contar huancho la madre de Inés Huaylas Yupanqui que trae a los huaylas a pelear a favor de Pizarro de los españoles en contra de Manco Inca y también en parte a la ayuda de los huancas que estaban con la sangre en el ojo porque Manco Inca les había arrasado Jauja entonces yo creo que no se les puede juzgar mucho ahí a los huancas muchas veces los llaman de traidores por apoyar a Pizarro pero Manco Inca les había arrasado su ciudad anteriormente Chalcuchímac también había dado un escarmiento con ellos lo odiaban a Chalcuchímac así que yo yo si defiendo a los huancas ellos trabajaron para su propio beneficio ¿por qué no ganó? a ver pero termina no o sea iba a seguir con la guerra contra el magro que ahí también fue media metida de pata entre los dos pero hay una toma de Lima justo es un tema relevante hoy en día porque ha venido mucha gente hay una toma de Lima que fue exitosa o no fue exitosa por parte de Manco Inca no para nada para nada fue le encargó a Kizu Yupanqui o sea Kizu Yupanqui primero lo envía a Jauja y y arrasa Jauja que era la capital del Perú en esa época y de repente si no hubiera sido por este hecho hubiera seguido siendo la capital del Perú y el día de hoy de repente seguiría siendo Jauja capital del Perú aunque no creo siempre hubiera sido Lima yo creo por la en algún momento pero pero ojo en China Shangai es el puerto y es un puerto muy importante y muy rico pero históricamente sigue siendo Beijing la capital o sea hay veces la historia pesa más que el bueno en Brasil Río era igual Brasilia bueno es que Brasilia es una ciudad que se ha construido que la construyeron para ser capital planificada igual que Washington no necesariamente la ciudad más rica es la capital entonces yo creo que si hubiera mantenido Jauja como capital lo cual hubiera sido más lógico porque es más neurálgica es más central que Lima de repente hubiera integrado mejor a los Andes pero bueno vino Manco Inca hubiera sido bueno yo también bien descentralizado pero bueno Manco Inca y Kizuyupanqui arrasaron Jauja los huancas obviamente se quedaron muy molestos con esto pero fue una jugada muy inteligente porque les cortaban los suministros entonces los dejaba sin alimentos así que era lo que estratégicamente se tenía que hacer llega Kizuyupanqui rodea rodea Lima y aquí es donde llega la ayuda pues de los huaylas de contar huancho y de los huancas que estaban molestos por la destrucción de Jauja luchan a favor de los españoles y Kizuyupanqui muere porque a la hora que ve que se le están uniendo pues varias etnias a favor de los españoles se lanza a atacar Lima y ahí es donde él muere y muerto el capitán pues se dispersan ya los ejércitos entonces no se llega a tomar Lima ya entonces Mancoinca pierde esa plaza sí Mancoinca pierde esa plaza ahí hay 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 una historia muy interesante que 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 atañe pues a la cruz del cerro San Cristóbal ah sí la cuentas en tu en tu libro la cuento en mi libro así es porque esa cruz data de esa época o sea cuando los españoles llegan a Lima sobre el cerro San Cristóbal colocan una cruz ajá y cuando Kizuyupanqui toma el cerro San Cristóbal considera pues que la cruz es el tótem la protección de los incas y la manda destruir y cuando es repelido bueno muere Kizuyupanqui y son repelidos los ejércitos justamente la fiesta de San Cristóbal retoman regresan al cerro le colocan este nombre San Cristóbal en agradecimiento a la victoria en esta fiesta y vuelven a colocar la cruz que habían derribado Kizuyupanqui y esa es la cruz que permanece hasta el siglo XX o sea esa cruz tenía pues 500 años hasta que este sacerdote tiene un sueño en donde ve la cruz iluminada y pues la cruz después de 500 años era de fierro y de madera y se estaba todo oxidada y se veía fea entonces deciden colocar la cruz que hay ahora pero la cruz antigua se coloca en la base o sea está en los cimientos como diciendo que lo nuevo sí está enterrada y está en la base de la cruz actual que bueno ya es más moderna más bonita más listosa iluminada y se ve de noche impresionante esa historia es interesante porque eso lo cuentas porque es parte del escenario de la novela del secreto del último inca ahí hay una pista que tienen que descubrir que tienen que encontrar ya bacán ¿qué hubiera pasado si Mancuinca ganaba Lima tomaba Lima ¿qué hubiera cambiado en esa historia? o expulsaba Pizarro o lo mataba lo mataba es muy probable hubiera dejado aislados a los Pizarro de Cusco así que eventualmente también hubiera muerto no creo que hubieran podido resistir sin un puerto muy probablemente Almagro a su regreso se hubiera encontrado ya con los Pizarro muertos y no sé si Almagro hubiera llegado a hacer una alianza con Mancuinca esto es ambiguo puede ser puede ser que sí no lo descarto también tenía gente en su contra mucha gente nativa mucha gente autóctona en su contra porque recordemos que Pizarro se alía con gente de de acá pues gente del Tahuatinsuyo para poder hacer su la conquista pero eso justamente ocurre porque porque había anti-atahualpistas gente que era sometida por él tal vez a ver tomando paralelos tal vez hubiéramos tenido una historia parecida a la de Japón porque Japón sí tuvo una historia similar recuerda que tanto Japón como China tuvieron intentos de entrada de bueno ingleses con la guerra del opio este y se aíslan esto es lo que se llama pues la cortina de bambú en donde específicamente Japón también China pero Japón como que se aísla del mundo y permanece en una etapa feudal hasta la época de la restauración Meiji que la época de la restauración Meiji es precisamente cuando Japón se abre al mundo y se moderniza algo que se ve en la película de Tom Cruise el último samurái para los que han visto esa película esta es la época pues en que tú encuentras un Japón que en pleno siglo XIX pues está viviendo como la Edad Media en una época muy feudal con samuráis con señores con castillos y es ahí donde el emperador comienza a decir no, ya no quiero samuráis ahora quiero un ejército quiero modernidad quiero este tecnología y abre las fronteras ¿no? posiblemente creo yo que Manco Inco hubiera hecho algo muy muy similar si hubiera logrado expulsar a Pizarro hubiera cerrado el Perú hubiera cerrado sus fronteras antiespañoles y por ahí de repente hubiera tenido que ceder territorio que eso fue lo que hizo Tailandia Tailandia era el reino de Siam que abarcaba como cinco países Vietnam Camboya Tailandia Birmania Laos y a ver si por ahí se me está escapando alguno ese era el reino de Siam ¿no? llegan en el periodo de la colonización llegan ingleses y llegan franceses y dicen bueno ya acá ¿cómo es la cuestión? nosotros necesitamos recursos y te vamos a invadir así que prepárate y el rey de Siam muy político muy inteligente él sienta a los ingleses sienta a los franceses y le dicen miren ustedes acá se odian y se van a terminar matando entonces vamos a hacer algo muy diplomático a los franceses les voy a dar Vietnam y Camboya que no me interesa y a los ingleses les voy a dar toda la parte de Birmania y yo me voy a quedar en el medio de los dos para que no se peleen entre sí y conmigo no se metan y tienen estos territorios para que ustedes hagan lo que les dé la gana y es ahí como el territorio del medio se le llama Tailandia que en su idioma significa la tierra de los hombres libres porque nunca nunca fue invadido Tailandia nunca fue colonizado por eso tú llegas a Bangkok y sus palacios es impresionante porque tienen todo el oro de hace mil años nunca se llevaron nunca les han quitado nada nunca les han saqueado nada nunca les han saqueado nunca les han quitado nada tú ves Bangkok y lo encuentras como como si el día de hoy Cusco nunca hubiera entrado nadie nunca hubiera entrado ningún europeo ningún extranjero entonces sí es impresionante la pregunta seríamos como Tailandia como Tailandia pero tendríamos oro entonces ¿qué pasó con el oro? tú crees que a ver tú crees que los tailandeses venden lucran o comerse en el oro de sus palacios no, no lo hacen están ahí nada más están ahí exacto están ahí se quedan con eso entonces eso nos hubiéramos quedado con eso nos hubiéramos quedado con eso con una riqueza sería un atractivo turístico nos hubiéramos quedado como una monarquía ¿sí? ¿tú crees que es una monarquía? sí porque los países eso hubiera cambiado en algún momento los países que te he citado son monarquías Japón es monarquía Tailandia es monarquía pero hubiera estando en el contexto en el que estamos Sudamérica no creo que una monarquía hubiera hubiera sido lo que hubiera ocurrido es más ¿por qué? yo creo que o sea mira Tailandia tiene el costado a Vietnam que era ultracomunista eres de los países más comunistas que ha habido en el mundo no no pero me refiero y no y no recibió esa influencia es que aquí aquí sí había una influencia porque a nosotros nos nos liberaron no nos liberamos nosotros vinieron de pero no hubiera pasado ya pero eso hubiera pasado tuvo que venir tuvo que venir pero 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 tuvo que venir esa corriente libertadora bajo el bajo el argumento de que aquí estaba España y había que expulsar a los españoles del continente ya pero no hubiera habido españoles ya entonces no hubiera no hubiera habido españoles ni no hubiera habido entonces en el ¿para qué hubiera venido San Martín? ¿quién hubiera conquistado Argentina? ¿quién conquistaba Chile? ¿quién conquistaba Uruguay? todos esos sitios siempre hubiera alguien que hubiera conquistado sí tal vez los ingleses ingleses holandeses franceses tal vez los ingleses pero es probable que los ingleses es probable que los ingleses también entren al Perú y hubiéramos sido una India y hubiéramos ya no hubiera sido sí a ver hay dos escenarios un Sudáfrica hubiéramos sido bueno pero una India o sea tú crees que pero mira los ingleses también entraron a Estados Unidos si no es una India así es porque los ingleses es que depende de la época en que entras no es lo mismo los ingleses entrando en 1600 que los ingleses entrando en 1900 los ingleses en otra época querían tener pues fueron estos sitios para instaurarse ahí para instaurarse las 13 colonias las 13 colonias de esta Inglaterra en cambio a India fueron para conseguir recursos para la revolución industrial ya eso es otro y es que a ver acá hay algo acá hay algo que si digo esto ya si la gente se va a reventar pero 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 igual lo voy a decir el colonialismo el colonialismo surge en el siglo XIX entonces Inglaterra fue colonialista pues con con India con Siam ha sido el más colonizador el más colonizador del mundo porque el colonialismo buscaba recursos para la revolución industrial entonces todo África ha sido colonizada y todo África fue colonizada no es lo mismo una eh incursión una invasión vamos a llamarlo pues en palabras que le gusta a la gente no es lo mismo una invasión a ti no te gusta decir esa palabra no pero bueno es académica en el siglo XVI que en el siglo XIX entonces si tú me dices hubieran llegado los ingleses la pregunta es ¿hubieran llegado en el siglo XVI o hubieran llegado en el siglo XIX si hubieran llegado en el siglo XVI seríamos como Australia si hubieran llegado en el siglo XIX seríamos como India India como Sudáfrica o Sudáfrica si hubieran llegado los ingleses y hubiéramos tenido un rey inca muy hábil que les hubiera dicho a ver ingleses ustedes quédense con Ecuador que a mí no me interesa Ecuador y hubieran venido los franceses y le hubiera dicho ya ustedes quédense con Chile que es un desierto que tampoco me interesa entonces seríamos como Tailandia y hubiéramos tenido un país inglés al norte un país francés al sur o viceversa de repente por ahí un país español y acá nunca hubiera entrado nadie como sucedió con Japón como sucedió con Tailandia hubiéramos sido un poco más desarrollados tal vez ¿tú crees? no lo sé mira cómo está Tailandia ¿lo consideras más desarrollado que nosotros? en algunas cosas está mejor mira Singapur que bueno Singapur es otra historia ¿no? sí Singapur es otra de repente nuestra historia es más parecida a Malasia porque es más o menos cantidad de territorio cantidad de población ¿tú crees que hubiéramos sido como Japón? no difícil ¿eh? difícil que hubiéramos sido como Japón este yo creo que hubiéramos sido más como Tailandia la idiosincrasia la idiosincrasia tailandesa es más parecida a la nuestra por el grado de informalidad porque encuentras un montón de ambulantes por la calle o sea eso por si acaso no es española eso tú lo encuentras en Tailandia lo encuentras en Bangladesh lo encuentras en India ¿no? entonces hubiéramos sido más más tipo Tailandia que que tipo Japón sí me gustaría también hacer un nuevo video incluso lo puedo hacer contigo y puede ser una serie que se llame ¿qué hubiera pasado si? una ucronía claro ucronía entonces ahí metemos lo de ¿qué hubiera pasado si no hubiera no hubiéramos sido conquistados no hubiera llegado Pizarro o si si Macoica le ganaba a Pizarro si Macoica le ganaba o si Huásquez de Tahuatlpa no hubieran tenido su guerra civil que hubiéramos estado bien firmes tal vez ganábamos y ¿quién venía a conquistarnos? tal vez tal vez otros o tal vez nunca nadie hubiéramos sido un poco más desarrollados tal vez Sudamérica hablaría otro idioma Sudamérica tal vez podría hablar otro idioma sí eso fue eso fue muy decisivo muy decisivo fueron una serie de hechos que en cadena originaron lo que tenemos hoy en día que se llama Perú ¿no? así es si fue lo mejor o o lo peor que pasó no lo sé no sé es especular eso es subjetividades ¿no? es muy subjetivo sí muy subjetivo bueno oye mi estimado este capitán Perú hemos llegado a la hora una hora con 46 minutos sí este algo más que quieras agregar mira creo que hemos abarcado todo se nos quedó un poco se nos quedó un poco en el tintero la guerra civil entre Pizarro y Almagro que yo creo que Pizarro sí fue bien pendejo con Almagro porque le prometió que le pidió por favor que no lo mate a su hermano Hernando Pizarro y después Hernando Pizarro lo mata Almagro este junto con Gonzalo Pizarro este yo creo que ahí le jugó un poco sucio pero para redondear el tema de Pizarro Pizarro fue un soldado de su época no fue un intelectual no fue un estadista no fue un filósofo el tipo era un soldado y como soldado su mentalidad era muy de matar o morir y eso lo llevó a muchas de las críticas que se le hacen el día de hoy lo llevó a capturar a Tahualpa a ejecutar a Tahualpa yo creo que pero sí dale claro pero si queremos analizar por qué hay rechazo hacia Pizarro porque hay un rechazo por parte de un sector pero una gran parte rechazamos a Pizarro siempre hay ese discurso y yo creo que se debe al hecho de que de que venga una persona de afuera y nos conquiste nada más a eso creo que se debe y eso ha ocurrido en todas partes del mundo los incas conquistaron los chimú Atahualpa fue muy sanguinario con los chimú les cortó su ministro también Atahualpa con los de Quito Guayda Capac con los Caranquis que ha habido desayunos a los chancas o sea ha habido en todas partes los persas fueron muy hostiles con los griegos Roma con Catago los babilonios también fueron también así hostiles eso pasó en todas partes del mundo y bueno no sé si los griegos odian a los persas o si acá dentro del Perú los los trujillanos odian a los cusqueños por la por el sometimiento de los chimú no sé si los odian los chacas con los incas o los chachapoyas o los cajamarca con los incas yo creo que la historia no se juzga la historia cuando se enseña no se juzga pero sí considero que es válido al que quiera juzgarla que la juzgue es cierto es cierto que cuando se enseña la historia el educador solo transmite los hechos y nada más pero si quiere transmitir otras posturas personales bueno yo creo que cada uno saca su propia postura personal y es válido si hay un sector de peruanos que rechaza a Pizarro bueno es válido también tienen sus argumentos eso es debatible pero lo que nos une es que compartimos la misma historia y eso es lo que bueno somos una y yo creo que la principal lección que debemos sacar de acá es que la historia nos enseña que las peores desgracias que han sucedido en este territorio es cuando nos hemos peleado entre nosotros mismos ya sea Huáscar y Atahualpa estaban divididos y cayeron y ahí es donde vino la conquista y Pizarro con Almagro estando divididos y se pelearon y también cayeron y se terminaron matando entre los dos cuando nos hemos peleado entre nosotros cuando nos hemos dividido es ahí en nuestras peores épocas ahí es cuando más barbaridades y más sangre se ha derramado pero cuando hemos estado unidos es cuando más fuertes hemos sido y nadie ha podido con nosotros entonces esa es la lección que hay que rescatar unidos somos fuertes y nadie puede con nosotros divididos siempre ocurren las peores desgracias sí es buena es buena lección buena reflexión estimado Rafael entonces nos estaríamos viendo en otra oportunidad así es se termina esta esta transmisión muchas gracias a toda la gente que ha estado conectada nos están viendo de Ecuador aquí están los hay gente de Ecuador Ecuadorian Ball que se me fue el mensaje aquí les mando un saludo sí ahí está ah sí me acuerdo de Ecuadorian Ball visiten también su página muy muy una página ecuatoriana que yo rescato imagínate así sí pero hay entre estas páginas que dicen Peruvian Ball Bolivian Ball todas ellas también tienen sus broncas acá acá llaman le dicen a Bolivia Puno Junior le dicen Puno Junior y a Ecuador Tumbes Junior Tumbes Junior sí pero pero con Ecuadorian Ball es con los que mejor me he llevado de todo Ecuador así que gracias a todos bueno gente nos despedimos hasta aquí llegamos y bueno ya estaremos hablando ya de otros temas más adelante por mi parte será hasta otra oportunidad un abrazo a todos un abrazo a todos y feliz día de Lima a los que están a los que bueno hoy día es 18 un aniversario más de la ciudad de Lima un aniversario de Lima bueno un abrazo a todos cuídense nos vemos chao un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos